Oh, oh, oh Hey, yo, oh, oh A lo canario, mamá Oh, 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 oh Canario, man, man Mil horas Quiero tenerte mil horas Mil horas Besarte Hasta hacerte Mi señora Mil horas Quiero tenerte Mil horas Besarte Hasta hacerte Mi señora Mil horas Quiero tenerte Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Porque lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Tremendo cuerpo a su morenita combina con su peloracio Ella no corre ni para ir a gimnasio Dulce como bombón, quiero probarte un pedazo Y oye, ¿cómo va? Yo tengo dinero pa' gastar Dame, dame beso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar pa' Dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale, dale bien suave Bien suavecito Y oye, ¿cómo va? Yo tengo dinero pa' gastar Dame, dame beso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar pa' Dale, dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale, dale más suave Bien suavecito Y lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Y lo que tienes tú, lo ya Suavecito, suave La mia Pani con el por lo largo Pani con el por lo largo